Y tú me amigas puestas para el machete y yo Solo a pensarlo que me ha quedado frío Quieres pedir, sabes que no me lo soy, no lo sigo Si te hago leve, sin que te toque Imagínate, cuando te lo doy Esta noche vamos a guayar Como huirá de bachata Tus pintores se van a escuchar Con la venta, como la soñan rata Esta noche vamos a guayar Como huirá de bachata Tus pintores se van a escuchar Con la venta, como la soñan rata Como la venta, como la soñan rata El rato siempre vuelo como Chanel Como Chanel Con la boca yo le quito en la piel Como huirá de bachata De lo que se te ha gustado hacer Hacemos un minuto ese suyo al amanecer En la tradición y bajo el fin Quiero que suya va a ser Que te quedas de ti Que la cama me lo fue Que la boca yo cojumina Quieres saber Lo que quiero sentir, te voy a olvidar Esta noche vamos a bailar Como abuela de bachata Tu grito se va a ir a escuchar Por la venta, como una serenata Esta noche vamos a bailar Como abuela de bachata Tu grito se va a ir a escuchar Por la venta, como una serenata Tu grito se va a ir a escuchar This is Rambo A poco el verdadero que estamos A poco tu Sin que acóndeme, sin que te toque Imagínate, cuando te lo dejan Esta noche vamos a bailar Como abuela de bachata Tu grito se va a ir a escuchar Por la venta, como una serenata Esta noche vamos a bailar Como abuela de bachata Tu grito se va a ir a escuchar Por la venta, como una serenata Oh... Y hoy vayas Los reyes del R&B Los reyes de los dueños del R&B ¡Oye bien! ¡Correme! ¡Bájate! ¡Por correr! ¡No intenté ganarme de casa! ¡Que ahora va a salir!